Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal en la cocina con Ernesto en esta ocasión te voy a mostrar como hacer una verdadera típica mexicana carne con chile deliciosa con todos sus ingredientes para el deleite de tu familia acompáñame y te enseñaré a cocinar esta deliciosa carne con chile pues si aquí estamos mostrándote los ingredientes con Ernesto para hacer esta deliciosa carne de puerco con chile y pues es muy sencilla, fácil, clásica. Este es un chile pasilla, necesitamos dos chiles anchos y guajiros que le dicen otras partes del país de México y aquí tenemos chile pico de pájaro que es aquí como le decimos acá en Texas y son dos dientes de ajo, media cebolla y dos tomates y esto lo vamos a llevar a hervir en este contenedor, en este sartén a fuego medio y de ahí lo vamos a dejar, ya que está hirviendo, lo tapado, lo vamos a dejar reposar para que así se ablanden también los chiles secos que estamos añadiendo en el sartén y eso es para que la salsa tenga más resalte al momento del licuar y que todas las fusiones o sabores pues se mezclen con la carne que vamos a preparar esta deliciosa carne con chile mexicana clásica, típica de cómo se cocina en el rancho y pues mira, aquí ya lo puse, todos los ingredientes antes mencionados y ahí la vamos a tapar en el primer hervor, como lo estás viendo ahí la vamos a apagar la estufa y la vamos a reservar para después licuarla y la vamos a dejar descansar unos 10 minutos o 5 minutos en lo que estamos preparando la carne para esto ya debo de tener picada la carne y aquí en este sartén vamos a elaborar lo que es este delicioso guiso de puerco y pues vamos a necesitar la carne de puerco que es aproximadamente 2 kilos si tú pues ya eso es variante dependiendo de las personas a quien le vayas a cocinar pues ya añadirías un poquito más de carne o papa, ya eso es decisión tuya y vamos a poner como una cucharada de aceite, una cucharada y media porque por lo regular la carne de puerco ya tiene grasita y aquí ya está toda picada la carne en cubitos, en porciones pequeñas y recuerda que una vez que esta carne ya se cocina, esté sellada se coge, se hace más chiquita y pues es así paso a paso como vamos a estar haciendo esta deliciosa carne con chila hay que esperar a que se caliente un poco el sartén y aquí tengo aproximadamente 2 papas, regular papas y aceitunas que las voy a poner ya casi al final una vez que la carne ya esté cocida no desde un principio porque si no se me batiría el guiso y pues principalmente lo que queremos es que la carne se ablande y obviamente pues también a la vez sellarla de esas dos maneras vamos a estar poniéndola tratando de que no se vaya la sangre porque ya lo estuve lavando pero siempre queda residuos de la sangrita de la carne y pues así poco a poco vamos a ir añadiendo ten cuidado de no quemarte y vamos a estar batiendo este paso en este es aproximadamente son unos 20 minutos en lo que la carne se está guisando se está dorando por todos lados que le decimos sellar y va a estar tirando su jugo pero ahí mismo se va a ir consumiendo y se va a ir guisando y lo que queremos es eso, la carne cocerla un poco más de lo que ya está para que esté blandita al momento de comerla y no chiclosa, sticky que no la puedas ni comer y que estés mascando chicle eso tampoco no es bueno en la cocina y pues este es un truco que te doy cocinarla unos 20 minutos tapada y eso va a originar que la carne llegue a cocerse más y llegue a estar más blandita independientemente de lo que viene a futuro con el mismo guiso de lo que siguen los demás pasos y ahí pues la vamos a dejar un poquito y acá en esta parte vamos a licuar lo que es la salsa todo lo que pusimos ya estuvo descansando los 15 minutos y vamos a ponerla a licuarla si, procurando que no ponerle mucho caldo pero dependiendo de tu licuadora ahí te vas a ver la necesidad es a la mitad, mitad y mitad del jugo de lo que va a hacer y eso le va a ayudar a tu licuadora a que se licue aquí le puse un pedacito de ayote para que le dé más sabor y resalte esa fusión de la carne y la salsa y todo junto va a ser una cosa deliciosa y esta salsa tiene que estar colada no la vayas a echar así completamente utiliza el colador que tengas ahí a disposición porque se ve mal que una salsa tiene los restos del chile entonces yo los chiles siempre los he hecho con tu y semilla y todo porque sé que al final lo voy a terminar colando y todos esos excesos pues van a la basura y pues ahí ya estuvo la salsa y vamos a pasar al siguiente paso que ya va a ser ver y checar la carne que no se nos esté pegando o quemando y estarla vigilando porque esa es parte de estos pasos estarla volteando, venir gradualmente estarla volteando en el transcurso de esos 20 minutos donde la estoy precociendo y tratar de utilizar un sartén que no se te pegue para que no se te vaya a ahumar o quemar o tengas el sabor de quemado la carne pero no va a pasar porque si tiene la carne bastante jugo ahí simplemente con que le estés volteando dando vuelta, dando vuelta de vez en cuando como aquí mira que ya vemos que ya se está agotando el caldo pero la carne ya está cociéndose y ya tiene alrededor de 20 minutos en este punto y pues como te dije se va a encoger se va más pequeña pero tú le vas a echar papas y esas papas te van a salvar de él que sea poquita comida se te haga mucha comida para eso me estoy preparando un arroz también allá un arroz blanco para acompañarlo pero el principal protagonista es la carne con chile y la puedes hacer de res también y pues obvio el puerco verdad pero ambos pasos es la misma llevar la secuencia sellarlos y coserlos y ahí mira lo colé en este colador y los excesos los depositamos en la basura que ya nos sirven y a partir de ahí vamos a dejar que hierva aproximadamente unos 10 minutos la carne con el chile con la salsa con chile que echamos que añadimos y que se fusionen esos sabores que ahí están ahí al lado si te puedes dar cuenta y tengo un poquito de consomé que eso va a resaltar aún más la el sabor de este delicioso guiso que estamos haciendo los ingredientes te los voy a dejar en el video y debajo de la descripción del mismo la hoja de laurel las aceitunas las papas es planteable porque tú vas a ir probándole el sabor si es el que te gusta por lo regular si tú quisieras que picara un poquito más ahí estoy poniendo las papas le puedes poner un chile chipotle y le va a dar un poco más de picor y sabor también a este guiso tradicional mexicano carne con chile y mira que delicioso y así lo vamos a estar revolviendo y dejar que en cuanto las papas estén esto ya se coció chencho y a comer se ha dicho esta ricura macarena porque está muy rico esto es muy delicioso típico clásico mexicano y pues ahí está delicioso la carne con chile y con juguito y pues con unas tortillas de maíz saldrá súper delicioso espero que te haya gustado el video en la cocina con Ernesto sígueme en Facebook sígueme en Youtube y ahí estamos a la disposición de ti y de cualquier persona que quiera comentar de la cocina y nos vemos en la siguiente en la cocina con Ernesto y esto fue lo que quedó mira con unos refritos lechuga tomate arroz y ahí está ese delicioso jugo para que deleites a tu familia o a los que más quieras nos vemos en la próxima en la cocina con Ernesto adiós chau 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video